El jueves 11 de julio, en el sector de Barrio Nuevo de Corredores, un tucán llegó mal herido hasta un patio de una casa. Una vecina informó a las diferentes autoridades sin tener una respuesta positiva, por lo que tras una publicación de los colegas de Colosal Informa, se logró que llegaran los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía. El tucán fue trasladado hasta un refugio animal en Buenos Aires de Punta Arenas para darle el trato necesario y después liberarlo nuevamente en su hábitat natural.